Marcela le dice a Sebastián que no puede renunciar a cafés porque no puede dejar a Gaviota en manos de su distinguísima familia. Porque si él lo hace, ellos le van a caer como unos buitres para despedazarla. Lucrecia y Lucía fueron a averiguar si Gaviota se fue o se quedó de la asociación de cafeteros. Iván le preguntó al celador que cuando su esposa salía de viaje que quien la recogía. El celador le dijo que ella nunca salió de viaje, que ella siempre estuvo ahí en el apartamento. Marcia después de enterarse de que Iván volvió con Lucrecia, intentó dañar su computador. Pero su papá le dijo que no podía hacer eso que porque estaba toda la información de su trabajo. Y esa información es muy valiosa también para ellos. Iván le pregunta al abogado que ya pasaron cuatro años de la muerte del abuelo. Que él dijo que después de ese tiempo oraría el sobre que quedó pendiente de la herencia. Lucrecia le dice a la abuela que si Sebastián se queda enfrente de la empresa va a tener contacto directo con Gaviota. Así que tienen que sacarlo de la empresa. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.